Soy un hombre que escucho, que dialoga, que acuerda y que cumple los acuerdos. Soy un hombre responsable y me interesa que Atamolimba le vaya bien. Esa es la razón por la cual hoy estoy aquí, amigos. Les pido su voluntad para trabajar. No lo puedes desablar. No lo puedes partir por ustedes. ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Aparte, que es un tema político, que es un tema moral, que es un tema legal, dicen que no les obliga. Hoy hemos conformado un gran equipo. Y adiós a ustedes, les pido. Y si me ayudan a ganar, que me ayudan a gobernar. ¡Bravo! Hoy hago este compromiso, amigos, de estar cerca con ustedes, de escucharlos como gobernador, de resolver los problemas de los cuales les estoy hablando. Tengo la experiencia y tengo la autoridad moral para expresarlo. No, no les voy a fallar. No les voy a fallar a ustedes. No les voy a fallar a Altamira. Y no les voy a fallar a Altamira. ¡Viva Altamira! ¡Viva Altamira! ¡Viva Altamira! ¡Viva! ¡Viva Altamira! ¡Viva Tamaulipas! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos con la victoria! Muchas gracias y que damos la bendiga. Este ha sido el mensaje de nuestro...